saludo a todos y bienvenidos a un vídeo más estoy con master beto y el charlosaurio aquí en una misión de back for blood el sucesor espiritual del ford donde estamos viendo subtítulos donde dice tose tose y limpia limpia al parecer hemos comenzado la campaña sin saber qué está pasando así que bueno acá estamos no metas a mi hijo en esto no sé yo estoy en la cinemática espero no morirme si me muero me reviven porfa yo pensé que con sobrevivir no basta tenemos que luchar no no tenemos que hacer nada no lo sé pero ya se comieron aquí en el ritmo y le tiraron los gusonitos en el ojo la cinemática la cinemática wow que rifados yo recuerdo que las armas secundarias o sea las pistolas en el ford eran de munición infinita no voy a no aquí no lo sé te diré que gráficamente no me sorprende no aunque si me son los trozos de si hay un gordo un gordo y un cerebrón un gordo y un cerebrón Bueno, al menos cinemáticamente Está entretenida la historia ¡Uy! ¡Otro gordo! ¡Un Tyrant! No, es como el de Resil Sí, hasta tiene ojos en el brazo ¡Ay! ¡No tirarías tu arma! ¡Qué tal si encuentras más! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tanque de brazo! ¡Bien zaracón o la visita! ¡Bienvenido al equipo! O sea que este tipo es nuevo Ya Vale Ah, supongo que cambiaré dependiendo qué personaje estás usando Mmm... Bueno Acto 1 El surgimiento El regreso del diablo Bla, bla, bla Elige a tu personaje Pues voy a elegir el que ya traigo elegido Inicial, inicial Elige Tomaso Pues el inicial No sé de qué traté Y este... Alguien se unió a nuestra partida Sí, hay que expulsarlo Es el了吧 Gra, bla, bla Es Hans Floten No, no quiero ser negro Mujero negro Mujero negro Nah Vale, estoy con el Master Beto ¿Qué? Y tengo Tres minutos para hacer algo Escapar de esta cosa Albeto, escapemos Es que tienes que superar a los otros jugadores Para poder salir Sí Este Habrá forma de Ya que el chalo sea negro y sea Tupac Tataratatán Silenciaron Y Vamos a ver Vamos Pues si has hecho a correr Sí, pues tenemos todo Necesito ya todos los limpiadores En Paineville, entendido O uno fuera Bueno, escucharon al general Vayamos a un punto de observación A ver qué tan mal pinta Necesito esto Uy, está muy sensible mi pat Sí, yo también le tuve que bajar así un buen Lo tuve que poner como un 23 Sí, de hecho apuntando se mueve un montón A ver qué hacemos por acá Encontré una soda, me la voy a robar ¿Qué tenemos aquí? Un cafecito Vale Escompeta Cuchillazo Ahí, Friendly Fire Sí No sé Uy El charlos abrió, ven para acá Uy, pues hay ruidos de zombie No te prepara para la vida civil ¿Por qué el charlos es una mona? Bajar el puerto y llamará a una horda Bienvenidos al apocalipsis Un trofeito Máster Para las armas son más chidas que del último No sé Bien, ¿de dónde va a llegar la guarda? Supongo que del lado de acá Y vamos ganando ¡Cuidado! ¡Sigan avanzando! ¡Sigan avanzando! ¡Recargo! ¡Ah, el fuego mata! Oh, hay uno que dispara escupe ácido Vale Ah, qué balas ¿Ya se te acabaron? No tanto ¿Cómo no se agarro? Con cuadrado, creo Ah, bueno Bien, bien, bien No, pues no Seguimos el... Agarrar de las que no tienes Se acabó ¿Cómo sé cuáles tengo? Pues la verdad es que no sé Pero yo intenté agarrar otras condiciones Oye, pero nomás me dejaron agarrar ¡Qué hijo! Ah, yo... Ya ¡Encontré algo! ¡Diez baros! Máster Beto levantado ¿Qué encontraste? ¿Dinero? ¡Oh, qué bien! Me gusta el dinero ¡Au! ¡Qué mal me disparó! Es que hay unos zombies que... ¡Au! Me estoy preguntando si sí hay este... Friendly Fire A ver, voy a dispararte Sí, sí hay un Fire ¡Pasamos a la acción! ¡Hagámoslo! ¡Diablos! Sin abandonar a nadie Completa el nivel con todos vivos Vaya Pues el cuate este no creo que llegue vivo Que le voy a disparar Parece que ya juegan Sí, porque tienes como niveles... Este... ¡Au! ¡Estoy gordo! ¡Ah, estoy gordo! ¡Uy! ¡Ay, dos gordos! ¡Morí! ¡Au! ¡Se cargó! Estoy como atrapado Por la baba esta de los... ¡Cállese y déjense morir! Sí es cierto Había Friendly Fire Y por eso Tácticamente Nos agachábamos ¿No? Sí ¿Con cuál me como a mí? Ok, ok No sé qué hice, pero... ¿Cómo te agachas? Con círculo ¿Aún hay alguien por ahí? ¡Ayúdenos! ¡Nos atraparon! ¡Chair, los abro! ¡Por acá! ¡Menos mal! Pensamos que no quedaba nadie más En verdad nos vendría bien la ayuda ¡Nos atraparon en lo que era! Creo que es eso Donde es mejor seguir avanzando, ¿no? No, siempre es mejor matar a todos ¿Qué tardó? Sí Explotado Ah, es que al gordo hay que darle en el... En la troja roja Ajá, en el... ¡Au! ¿Qué es eso? ¡Mueremos! ¡Oh, no! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Qué tontería! ¿Por qué me atarizan? ¡Ah! ¡Salvamos al chavo, sabio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Canzó que el vergo! ¡Me está muriendo! ¡Oh, perro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Corro, corro! ¡Estoy cubierto! ¡Ay! 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 ¡Estoy rodeado! ¡Algo me escupió! ¡Necesito cobertura para recargar! ¡Necesito cobertura para recargar! ¡Es un rodio inesperado, ¿verdad? ¡Estoy corriendo de un lado a otro! ¡Voy a intentar salvar al hombre este! ¡Sí, Walker! ¡Ah, estoy salvando! ¡Ah, te curo! ¡Epa, entero! ¡Mira donde apunta! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Por qué las aves alertan a las zerdas! ¡Ah! ¡Me iba muy bien! ¡Me muero de ácido! ¡Me chingados! ¡Cuidado! ¡Aves! ¡Ay, ay, ay! ¡Rail! Yo me metí a una kazucha aquí, hay un tanque de gas. ¡Voy a ver cualquier cosa! ¡Ah! ¡Estoy atrapado! ¡Voy, voy, voy! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya me desatrapé! ¡Cúrate con el botiquín del armario! Bueno, no sé cuál... ¡Ah, ya! Supongo que es con la capricha donde está algo. Sí, pero según yo solo había un botiquín, ¿no? Para todos. Aquí ya es un juego, tío. Debo curar esto. ¡Ay, Dios! ¡Viene un gordo! ¡Alguien explota en el brazo al gordo! Bueno, no están tan rudos si les hacen su... En su bola de gordura. En su bola de gordura. Oye, me robé el botiquín. ¿Vale? ¿Entra el Beto? ¡Oh, no! ¡Ha traído una horda este sujeto! ¡Vamos! 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 ¡Nos pegan por atrás! ¡Vamos! ¡Fuego, amigo! ¡Fuego, amigo! ¡Corre! Las tripas apestosas pueden atraer a la horda. ¡Están recargando! ¡Ada! El brazo está todo rojito. Sí. Pero... Pero aquí donde estoy solo me llegaba uno o dos. ¡Ada! 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 Bueno, mira. Si no se nos acaba... la... la munición de las principales, una de estas. ¡Woooh! ¡¿Estás bien?! ¡Alguien que me ayude! ¡Ey, ey, ey! ¡Ah! ¿Pero por qué me disparan a mí? ¡Yo no disparo! ¡Bien, bien, bien! ¡Pues aquí! ¡Sobredimos! ¡Bien, bien! ¡Pues aquí! ¡Sobredimos! ¡Venga! ¡Aaah! Bien, estoy con el Beto Encontré una casa segura ¡Licharlos! ¡Abandona ese sujeto y ven con nosotros! No, no quiero escapar, pero no puedo, mira Estoy subiendo un montón de zombies Todo es culpa del Girou Increíble ¡Por aquí! No salgamos aquí, antes de que aparezca más ¡Oh, no! Hay que levantar el chat, Sergio ¿Dónde está? ¡Aquí al lado! Le levanta Ya, tranquila, ya le estoy ayudando Estoy bien, estoy bien, carajo ¿Qué puedo robar? ¡Dinero! Una cajota Y hay más armas, Alberto, por si quieres algo nuevo Decaí del manzano, me dolieron tanto las costillas ¡Qué un barret! Me cae ahí Ayuda al hombrecillo a levantarse, voy ¡Uy, no, no voy! ¡Au! ¡Uy! ¡Esta pierna, esta! Hay alguien que se cubra ¿Qué es esto? ¡Ya no quiero ayudar! ¡Sin balas! ¡Y ya lo salvamos! ¡Uy, no hay tiempo para cifras! Tenemos un trofeo Oh, balas, balas No, no, esta no se puede abrir Tun, 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 au ¿Qué? Si le di directo al zombie No te toqué No, 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 el zombie me alcanzó a morder ¿Ya entramos? Si, ¿no? Y cerrado Cerrado Ok, bueno, pues hemos completado nuestra primera misióncita de esta cosa Esperemos la próxima vez nos acompañe Sirgir Gamesh Y revivió uno, infectados especiales eliminados El 5, se rifó el charlos del Master Beto, infligió el daño enemigo Y el otro fue el que mató a más, supongo que esas fueron nuestras estadísticas Puntos de suministro obtenidos, pues 59 Y hemos completado el acto 1, misión 1 21 segundos para continuar, pero Vas a darle listo En espera Y vamos a dejar este video hasta aquí Recuerden dejarle like si les gustan los taquitos Y nos vemos en otro video de esta cosa Probablemente porque está súper chido Más o menos Adiós Un saludo Adiós Adiós ¡Tú tú 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 tú!